El viernes 27 de octubre se realizó una nueva transmisión del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de la banda The Psychos. Bueno, es la primera vez que estamos tocando acá. La verdad que está buenísimo lo que están haciendo con la radio. La gente acompañó, estuvo bueno eso. Y el auditorio, está bueno que hagan la radio dentro del auditorio. Eso es algo, o sea, están innovando acá en la zona, digamos, está bueno. Y nada, me llevo un lindo momento. El lugar está buenísimo, el sonido, la onda, cómo nos trataron, todo. Les agradecemos a la universidad, al Equé con la Sopa. Ya habíamos estado acá en la radio, pero en el estudio, allá en el fondo, no acá, como dijo Andrés, en el auditorio que se hizo el programa, estuvo buenísimo. Más teniendo en cuenta que hay pocos lugares para tocar, no solo en Varela, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Todos los que tienen una banda saben lo que es tocar. Estuvimos tocando canciones del disco Sí y No, que acabamos de grabar, todavía no salió. Estamos terminando de mandar a imprimirlo y esas cosas, pero el disco ya está terminado, lo grabamos en el abasto, con la producción de Nelson Pombal. Así que va a estar bueno que nos busquen las redes sociales, como The Psychos, así como suena. No, 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 no. No, 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 no.